Vamos a compartir en esta captura de unos minutos muchas de las zonas que hemos nosotros andado. Miren bien recién hasta acá abajo, hasta abajo, hasta abajo, no esta, hasta la parte de atrás está la barranca del Chivo atrás de este cantil, no de este, de este, ahí se puede ver la cantilera de atrás del Chivo. Hemos caminado todo ese río hasta salir a Cerro Gordo y no lo hacemos, no, no, no lo digo porque querramos impresionar a alguien. Este que se ve aquí en la lejanía es la piedra cabeza de águila estoy mirando que aquí se ve en esta parte se ve un desbarrancadero se ve que hubo un deslave ahora en las lluvias hace un buen que no he subido bien para allá toda esta aquí es la zona de los Pomas de hecho se alcanza a escuchar la poza la poza de los Pomas en el golpe se escucha ¡Ahí voy, Meri, ahí voy! Es que dejé a la Meri ahí arriba ¡Ahí voy, Meri, ahí voy! Miren la altura que tiene aquí este cantil tiene fácil como unos 45 metros de plomo Un saludo para Óscar Landreya ¡Ahí voy, Meri, ahí voy! ¡Ahí quédate, Meri, ahí voy! Es que la Meri la dejé según en la carretera y como quiera ella se viene a seguirme vengo bien despacio porque la Matilda y la mía se quedaron siguieron los tejones y los tejones les corren por aquí esta zona y ahí se quedan pero las perras se le nesean porque lo sienten ahí se suben al crestón y las perras le nesean lo quieren sacar ¡Qué bárbara eres, Meri! Te dije que ahí te quedaras Les voy a enseñar a mi perra preciosa la Meri Capturaba en un clip vertical y decía que la Meri se vino porque como está más viejita no se puede trepar a los crestones que se trepan la mía y la Matilda y esta se regresó ¡Meri! ¡Y preciosa! ¡Meri! La cocha va a ser mucho Miren aquí está un monje floreador tiene un montón de varas y también un cuerno miren y eso que no andamos aquí buscándolos Meri Bueno amigos así las cosas esta captura no estaba aquí en realidad planeada pero como venimos bien despacio esperando a mis perras un saludo para Oscar Landreya y un saludo para Martínez Iza también hasta el estado de Tamaulipas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!